Ya están jugando Hubels y Boca, por allí estaba apareciendo Manso, la pelota que llegaba al capitán Julio César, Saldana, Coberi que va, Coberi que quiere... Allí estaba cruzando el zurdo Samuel, ahí lateral el ataque... Este es Arrua Barrena otra vez, Román que quiere ser el conductor, sigue Román, va Román, Bernardi cruza para marcar, Román que insiste, abajo iba Saldana, que buen centro llegaba Basualdo... Boyboda en el despeje, insiste ahora Boca, con Basualdo, Palermo pedía infracción que no existió, el que metía era Coberi, el que recupera es Samuel, el que la tiene es el pato Roberto Carlos Abondancieri. Comienza ya Boca a denunciar su actitud ofensiva, porque adelantó a toda su gente una vez ganada la pelota, y sobre todo conectando a Riquelme con la subida de Arrua Barrena en la izquierda. Había tranquilizado el jugador Fuentes, añudo el Solbois, el anticipo había sido del bajo Arrua Barrena, se viene Juan Román Riquelme, por allí estaba intentando Arrua Barrena, ganaba Boyboda, el partido está 0 a 0, la tiene Piojo Manso, Riquelme... Román que sigue, Román que va, a la marca va Mateo, señoras y señores, la pelota es de Boca. ¿Quién presiona a quién? Los dos, le está ganando Boca la lucha por ahora. Ya llega Palermo al área, ya la está pisando el Guille, ya llega Arrua Barrena, ya acompaña a Samuel. Hay tres de Boca en el área porque salió el Guille a buscar, Román para acariciar esa pelota. Palermo, Samuel Arrua Barrena, también el Guille que algo le está diciendo al Pepe, viene el centro, Samuel que no puede, el vasco tampoco. ¡Martín! Con la de Palo, Martín. Saque desde el arco para Neubels. De todas maneras un desfluido tremendo por parte de la gente de Neubels, de estarlo solo a Palermo aquí en el fondo de la línea, que le pega mal con la derecha. Había quedado desarmado en defensa el equipo local, ¿eh? Boiboda había cabeceado. El Guille, que era el que estaba intentando, Boiboda la marca. El Guille, el Guille, el Guille. ¡Este es el Guille! ¡Ese cajero podía! Domínguez y después Bernardi. Van a ver ustedes cómo saliendo del arquero, como si nadie hablara, como si nadie gritara. Son tres jugadores de Neubels en esa pelota. Sin embargo, miren, las frenan, casi le dan posibilidad de atacar a Boca nuevamente, que sigue en poder del balón. Empuja a Boca, este es el Vasco Martín. Martín quiere, palomita de Domínguez. Dieguito, 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 Dieguito. Mete el Chichos Cerder, Pepe Basualdo. Domínguez. Cejas, el arquero de Neubels. Bernardi, el número 27, que es el volante central de Neubels. Lo tiene perdido a Riquelme, que se le da un poquitito hacia la izquierda, que le toma los postados, que le gana la pelota ahí la posición. ¿Ha cesado la lluvia? No. Bueno, pero cada vez que lloyó paró, que no parece. Fuentes, arranca Fuentes a mitad de camino Caña. Siguen las imprecisiones en los pibes. Y es una boludez porque el lateral es para Neubels. En el ingreso, Dieguito. Arena en el área. Lindo para practicar esta jugada. Bermúdez y Samuel por atrás. Todo muy hablado, eh. A ver qué hacemos. Martín... Martín Cejas. Lateral en ataque. Muy fuerte el remate de Palermo. Y Cejas se ha abusado esta noche, por lo menos hasta ahora, tratando de alejar la pelota con los puños. La pelota que llega para el bordo real, con él cruzando esta Bermúdez. Agarra de la camiseta real a Bermúdez. La primera cobró. La primera falta, después de jover que pasaba. Después hubo falta de favor de Neubels cuando lo llegaba. No puede luchar así, cuerpo a cuerpo contra Bermúdez. Está en desventaja. Boiboda está detrás de Julio César Sandaña. Boiboda que venía. Boiboda que vale. Boiboda que va. El arquero, Tobelí. Se salvó Boca. Hoy las cosas que se grita Bermúdez con Caña. Se quedó enganchado uno en el fondo de Boca. Vieron ustedes, salieron todos. Se quedó enganchado allá. Bermúdez. Bermúdez, que es el que se queja. Después a Caña. Se lo perdió Neubels, eh. Sin arquero. Sigue protestando Bermúdez. Bermúdez grita que el que manda es él a la hora de salir o quedarse. Arrua, barrena para Román. Con el Bernardi. Sandaña, manso. El chicho. Samuel, Sandaña, Abasualdo. Samuel, Samuel. Se viene Samuel, el zurdo. Samuel, al aro, al aro, al aro. Samuel. Avisó Walter Adrián Samuel. Saca de Lleraco para Núñez. El zurdazo de Samuel. Estaba controlada la trayectoria de la pelota por sí. En ocho minutos el Bajor Barrena Martín quiere. Boiboda. La pelota en ataque de Boca. Le llega el capitán Diego Caña. Guillermo y Martín en el área. Se acerca Martín. No se hizo insida. No se hizo insida. No se hizo insida. Que lo sacó con el brazo, dice Elizondo. Sí. Y Pavermo se queja. Le hace un gesto que por allí, si Elizondo lo ve, le puede valer una molestación. Aquí está la jugada. Caña que recibe de Basualdo. Marca Bernardi. Sigue Diego Caña. Román. Román. ¡Palo! ¡Completo Fuentes! Román. El Guille. Marca Domínguez. Sigue el Guille. Lo bajaron al Guille. Tiro de final. Se quedó parado. Se quedó parado. Se quedó parado. Ahora lo va a amonestar. Ahí va. Se quedó parado. Se creía que se iba lejos la pelota. La amonestó a Barro Sequelota. Sí, señor. El primero de Boca por protestar. Le hizo esto como que le habían metido un preenchazo. Sí, se veía. Y tiene razón el árbitro. Lo dijimos nosotros en el primer tiempo. Era un milagro. Aquí va a ir. El jugador va fuerte. A la pelota. Se lleva la pelota. Esta es otra imagen. Miren dónde pega esa pelota. Se va a ir ahora. ¿En esto qué es? La pelota la tiene Samuel para Boca. Qué lindo se puso el Daparte. Diego Caña. Falta tiro libre para Boca. No pierda la tranquilidad. Afílase a consolidar el futuro en primer lugar. Samuel que le entró. Lo buscará Palermo. Y está Palermo. Y aquí está el Guille. Y llega el Pepe. Y otra vez el Guille. Seca. Insiste Boca con Román. Con Dieguito Caña. Y está Caña. Otra vez Román que bien la hizo frente a Mateo. El centro de Román Martín. Salvo a Seca. Con la mano se la llevaba Manso. Martín falta. De Boiboda. Tiro libre para Boca. Esto es peligrosísimo para Newell. Lo tiene mal Boca. Lo tenía casi Drogi. Con aquel pelotazo en el palo de Riquelme. Con esta muy buena maniobra. En donde entró Barros Esqueloto. Muy exigido. No le podía dar ni potencia ni dirección a la pelota. Pero de todas maneras obligó a Seca a un esfuerzo sobre su derecha. Se entusiasma la gente de Boca. Boca presiona. No me lo encuentro en la salida por el momento. Y esta es la falta. Y no se puede discutir. Riquelme conversando con Martín. Boca quiere. Román. Barrera. Caña que cubre el Chicho. Con el ID. Un servicio movicom PTS para saber desde qué número lo llaman antes de atender. Cabeceaba Curiocesa Saldanea. La devolución fue de Arrua Barrena. Román. La hizo bien frente a Bernardi. Qué bien Román. Aquí está Román. Sigue Román. Que hará Román para el Guille. Boca a boca. Allí está el Guille. Qué fácil. A ver hemos sido revolcando en el área. Buscando algún penal salvador. No hubo falta de Boiboda. La pelota pasa por Manso por Saldanea. Ya se viene Saldanea. Este es Falleani. Allí va Falleani. Saldanea acompaña. Cerquita Falleani. Otra vez saque desde el arco. Ese adelantamiento de Falleani. Esos pelotazos rasantes de Falleani. Que no encuentran que modifique la dirección y la trayectoria de la pelota. De todas maneras son preocupantes para Boca. Viene para Guillermo. El despeje fue de Boiboda. La tiene Serna. Intenta con Martín. Fuentes. Caña. Guillermo. Arrua Barrena en el área. Palermo también. Caña que apunta. Caña. Martín. Martín. ¡Gol! 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 De Boca. Martín. Martín. Palermo. A los 38 del segundo tiempo. Nivel 0. Boca 1. Palermo hace que Boca siga siendo el único puntero del campeonato. Lo amonestó a Palermo por hacer ese gesto en el festejo. Pero vean ustedes. Va el pelotazo. Gana la posición. Peina la pelota. El arquero que la ve llegar sin poder reaccionar. Estaba bien marcado hasta que él buscó el desmarque. Anticipando la acción del defensor. Llegando antes a la pelota. Tocándola. Peinándola. Elevando la pelota justo. Lo necesario para que el balón se meta sin que Seca pueda alcanzarlo. Vamos con el cambio en Boca. Bueno y empujaron a Palermo por hacer algunos gestos. Interpretó Elizondo. Estaba festejando el gol con el arquero. Con Abondancieri. Levantaba sus brazos. Interpretó que ofendía a los hinchas de Newell. Le mostró la segunda amarilla. Y lo echó al número 9 de Boca. El cambio era el número 10 que dejaba su lugar. Para que ingrese Pereda. Y ahora se le dieron encima a los jugadores de Boca. Y puede seguir echando. Sabe que se enojó Abondancieri. Porque le está diciendo lo que le cuento. Ahí está. Amonestado Abondancieri. Así está la imagen con Guillermo. Que ahora trata de calmarlo al árbitro. Y de separar a sus compañeros. La cuestión es que yo les dije. Con el festejo ese que ustedes vieron. De Palermo. Fue en un estado. Y posteriormente fue lo que acaba de contar. Desde abajo. Nuestro compañero fue expulsa. Para meter a Navas. Sí señor. Ya se sacó el buzo. Bailaba Palermo. Mirando a la entrada. Ya lo vimos. Ya lo vimos. ¡Aníbal! ¡Aníbal! ¿Quién es el que lo lleva? ¡Aníbal! 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 ¡Azualdo! ¡Bernardi! ¡Se resbala Manso! ¡Allí va Manso! ¡Marca Ibarra! ¡Tiro de esquina desde la izquierda! ¡Que favorece a Neubels! ¡44 minutos! ¡Ya está Virallón generaria! ¡Ya está Belloso! ¡Ya viene Cerrisuela! ¡Hasta el Saga se viene! ¡Busca el empate! ¡Neubels acompaña a la dos! ¡Busca el despeje! ¡La pelota que le queda a Bernardi! ¡Busca! 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 A los 38 Martín Palermo Le da el triunfo a Carlos Bianchi ¡Busca! 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 ¡Busca!